Las encuestas, como sabemos, son una foto del momento, que no necesariamente clara. Si nosotros analizamos la historia de las encuestas de los últimos años, vemos que jamás han acertado un mes antes de la elección. Y la última, el último ejemplo, lo vemos en la elección municipal de Lima, donde dos semanas antes de la elección ni siquiera aparecía Muñoz en las encuestas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque ya tenemos una historia de manipulación, donde hemos visto, inclusive, cómo le han pagado a encuestadoras como Datum, Ipsos, etc. Y no podemos totalmente dejarnos llevar. Nosotros sabemos que ha habido... ¿Qué corrupción las encuestas también? Por supuesto que sí, y son totalmente manipuladoras. ¿Por qué? Porque entonces quieren hacer o ir decidiendo el voto hacia alguien, o de repente dejar que miren a alguien porque no aparezca en las encuestas. Entonces, yo quiero que los ciudadanos sepan realmente que al final la decisión la tenemos nosotros. Lo que pase el 11 de abril en el ánfora, en total soledad con nuestro lapicero en la mano, ese poder que tiene, lo tenemos nosotros. No nos dejemos manipular por números que hacen que miremos hacia un lado o que dejemos de mirar a otro lado. Nosotros los morados seguimos trabajando con total tranquilidad, esperanza, de que la gente entienda que no podemos volver a repetir tantos años de corrupción. Nosotros no nos vamos a rendir, jamás nos vamos a rendir, porque sabemos perfectamente que esos números no son los realmente personales. Lo que yo siempre voy a decir y recalcar es que religión y política no deben estar unidos. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al gobierno, uno gobierna para todos los peruanos, sin ningún tipo de discriminación y menos por temas de religión. Entonces, por eso es que no podemos combinar esas dos fuerzas tan grandes. Por otro lado, nosotros no planteamos de ninguna manera el aborto libremente, que quede claro. La única razón por la que el partido morado podría estar dispuesto en el Congreso a debatir este tema es por violación. Solamente en el caso de violación, nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestro voto. Pero no va a depender tampoco de nosotros, va a depender de 130 personas que lleguemos a acuerdo. Y tocando ese tema, también quiero recordarle a la ciudadanía que cuando uno legisla en algún aspecto, no impone. O sea, que se apruebe una ley de esa magnitud no significa que estás obligando a la víctima a ser doblemente víctima abortando. No. Es simplemente que le dejas a la víctima la posibilidad de decidir qué es lo que quiere. Y ahí está el Estado para cautelar y defender esa posición. Y respecto a las drogas, de ninguna manera hay ningún proyecto que apruebe ningún uso de drogas. No por lo menos ahora. Lo que pasa es que hubo una confusión y se quiere hacer ver a la ciudadanía que porque de repente un congresista nuestro dijo que consumía marihuana, creen que queremos aprobar eso. De ninguna manera. Nosotros acá sabemos que la ley peruana permite el consumo de una mínima dosis de marihuana. Lo que tenemos que hacer si no queremos eso es de repente luchar contra esa ley. Pero eso lo deciden 130 personas. Sí, claro eso porque el congresista ya sabemos solo tiene tres funciones. Y yo siempre he dicho y he levantado una bandera bien alta que es fiscalizar. Nuestras regiones en general, ICA no es la excepción, no avanza, no crece, no prospera porque no hay fiscalización correcta lo que hace el poder de turno. Tenemos acá municipalidades distritales, provinciales, gobierno regional que no han dado la talla en esta pandemia. Se está robando en los hospitales. Salen las vacunas por abajo. ¿Quién fiscaliza todo eso? Tenemos cuatro congresistas acá que llegaron, se les dio el bote, el voto se fueron a Lima y no han hecho absolutamente nada por nuestra región. Entonces nosotros, nuestro primer compromiso con la ciudadanía al margen de decirles mil cosas es trabajar y ser honestos, totalmente honestos desde el poder público porque solo así en verdad se va a poder empezar a cambiar las cosas. Uno de los problemas del crecimiento físico del Perú es efectivamente la corrupción. Hace un par de años la Defensoría del Pueblo señaló que se pierden anualmente 1.650 millones de dólares en actos de corrupción. Colegios, centros de salud, puentes, etc. Hasta hasta el mediodía que estamos conversando ya se han perdido 5 millones de dólares porque son 10 millones de dólares diarios que se pierden en actos de corrupción. ¿Eso es capital para ustedes? ¿Es importante esta lucha contra esto? Les comento que no es esa cantidad. Son más de 15.000 millones anuales que se roba la corrupción. Las últimas cifras del año pasado sobrepasan esas cifras y es lamentable. ¿Qué podría...? Hoy estoy hablando de soles, hoy estoy hablando de dólares, ¿eh? Hoy estoy hablando de 1.650 millones de dólares. Ya, mucho más, mucho más entonces porque estamos hablando de más de... En general es una cifra exorbitante. ¿Y cómo así podemos permitir eso? Nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los elegimos. Nos quejamos, nos indignamos, lloramos de la indignación cuando llevas a un familiar, por ejemplo, a un hospital y a veces inclusive sale muerto. La gente ahorita no se está muriendo por el COVID, se está muriendo por falta de camas UCI, por falta de oxígeno. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Quiénes? Si los tres niveles de gobierno tienen competencia, competencias para luchar contra eso. Ahorita todo el mundo está mirando solamente al Ejecutivo y los gobiernos regionales están calladitos dejando que se les eche la culpa a quien no necesariamente la tiene. ¿A quién, Ica? ¿Qué ha hecho el gobernador? Aparte de estar mandando a su esposa a postular al Congreso, ¿qué están haciendo? ¿Qué obra, qué gran obra de infraestructura hay? ¿Qué empuje social y económico le han dado a la región? ¿Dónde? ¿Cómo están ayudando en el tema de la educación? Los gobiernos regionales tienen competencias constitucionales, en lo administrativo, en lo económico, en lo político, en lo social. No solamente es el poder Ejecutivo. Entonces tenemos que saber a quién elegimos. Ese es el primer gran punto si queremos empezar a salir de toda esta corrupción que tenemos. No nos dejemos engañar. Nosotros en el Partido Morado tenemos un equipo, un equipo de gente que nos hemos preparado, un equipo de gente que tenemos criterio para tomar decisiones, un equipo de gente que nos hemos caído, nos hemos levantado, hemos luchado. Sabemos lo que es trabajar, sabemos lo que es sacarse el ancho para prosperar. Porque la pobreza, señores, no se debe justificar. Nosotros podemos enseñarle a la gente a salir adelante. Y si tenemos un Estado con las políticas necesarias para empujar ese crecimiento, yo les aseguro que todos nos vamos a engañar. Entonces, este 11 de abril es la oportunidad para revelarnos ante toda esta maldita corrupción que realmente no nos deja avanzar, no nos deja crecer como país. Nosotros seguimos en carrera porque esas cifras no son las reales y porque tenemos un plan de gobierno adecuado a las necesidades del país, porque tenemos equipos técnicos de primer nivel y porque tenemos en todo el Perú candidatos al Congreso que dan la talla, que dan la talla para poder resolver desde el Congreso todos esos problemas que el Perú necesita. Muchas gracias, señora. Suerte. Muchísimas gracias.